Música Estamos en el Museo de la Revolución Industrial, en Fray Ventos. Este lugar es el centro de interpretación de lo que fue el frigorífico anglo. Antiguamente la compañía Liebig, aquí se procesó de todo tipo de productos, principalmente derivados de la carne, desde el famoso extracto de carne hasta el corned beef. Se exportó gran parte de la producción de Uruguay, salió por este puerto que tenemos acá, y para ver aquí hay mucho. Desde el punto de vista del patrimonio industrial, hay lugares que son súper originales, como tenemos la sala de máquinas, el departamento de extracto de carne. Y este lugar, el Museo de la Revolución Industrial, donde se explica al visitante todo el proceso y los productos, la historia de este lugar, en una forma interesante, muy didáctica, y que también nos permite incorporar muestras itinerantes, que bueno, las vamos cambiando naturalmente, o sea que tenemos oferta cultural al visitante que deseamos y le dejamos abierta la invitación para que puedan venir. Música 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 Música